Están esperando desde hace mucho tiempo. Bueno, y es lo que estábamos esperando, ¿no? De hecho, la reunión de ayer, posterior a la conferencia de prensa de la ministra Carla Bisotti, iba a dar novedades respecto a lo que tiene que ver con la vacuna para menores, después de haber recibido esta autorización de la EMA, que es este organismo europeo, como si fuera el ALMAT, pero en la Argentina. De hecho, ayer aclararon que lo de la EMA, este fin de semana o desde el viernes, es una recomendación y a partir de hoy ya tiene el visto bueno para comenzarse a aplicar. Con lo cual es importante tener en cuenta que hoy se van a distribuir las primeras vacunas. De hecho, a nuestra provincia le corresponden para ser exactos 39.480 vacunas en primera instancia para comenzar con esta etapa. ¿Qué dijo ayer la ministra Nadal? Ni bien estén en nuestra provincia, las vamos a comenzar a colocar. Pero necesitamos que se vayan inscribiendo a partir de mañana. Sí, lo bueno es que con el lote de vacunas moderna está previsto dar primera y segunda dosis para todos los niños que tienen, niños en realidad, menores de edición. Y adolescentes, claro. Que tienen comorbilidades del país. Claro, sí. Porque el número estimado está en 900 mil. Sí, exactamente. Y tenemos 3,5 millones de dosis moderna. Y bueno, si son 900 mil, estamos hablando de 1 millón 800 mil niños y adolescentes con algún tipo de patología. Tienen esa garantía y es una buena noticia. Exactamente. Ahora, esta vacunación para adolescentes, insistimos con esto para que quede bien en claro, entre 12 y 17 años con enfermedades preexistentes, van a recibir la vacuna moderna y sí o sí tienen que contar con el certificado médico. En un ratito te voy a contar cuáles son las comorbilidades que ya se saben que van a estar incluidas. Pero tienen tiempo durante esta jornada para buscar ese certificado médico que en general entendemos que como son chicos que tienen alguna patología, tienen contacto directo con los profesionales. Con lo cual será, entendemos, bastante fácil conseguir ese certificado o esperamos que así sea. En este caso no es libre, recordamos que tienen que inscribirse. Sí, exactamente. E ingresan, pasemos a la otra información, tienen que ingresar directamente a la página del gobierno a la que hemos ingresado todos. El procedimiento es igual y la verdad es que es bastante sencillo. ¿Cuánto se estima que son en Mendoza de estos chicos que tienen comorbilidades? 70.000. En realidad, ayer decía la ministra Nadal que en total entre los que tienen 12 y 17 años son 300.000. Pero son 70.000 los que tienen algún tipo de comorbilidad. Ahora, en principio, a partir de mañana van a comenzar a llegar 40.000 dosis. Con lo cual, esta es una primera tanda, después seguramente van a quedar algunos afuera, van a tener que seguir esperando. Tampoco es que van a vacunar a 40.000 personas en la primera jornada. Lo que digo es que la vacuna está, que eso es lo bueno. Así que les va a llegar a todos rápidamente, por eso el deseo del gobierno y el pedido del gobierno de que comiencen a inscribirse. Efectivamente. Ahora, cuando te colocan o cuando le colocan a tu hijo o hija la primera dosis, vas a tener que esperar 28 días para recibir la segunda dosis. Esto también lo explicábamos el pasado lunes, cuando hablábamos que es bastante parecida, no en cuanto a composición, pero en cuanto a cantidad de días, a la Sinopharm, a la China. Y pasemos a la última información, porque nos vamos a encontrar con el tipo de comorbilidades que van a estar incorporadas. De todas maneras, te quiero hacer esta aclaración. Ayer la ministra Nadal dijo que hoy iba a haber otra reunión con la Sociedad Argentina de Pediatría para terminar de definir estas comorbilidades. Pero estas fueron las que compartieron ayer desde el gobierno de Mendoza. Así que nosotros vamos a ir compartiéndolas y en todo caso, si hay algún tipo de modificación, lo compartimos también con ustedes. Diabetes tipo 1 y 2, HIV, enfermedades oncológicas, obesidad, cardiovasculares crónicas, renal crónica, respiratorias crónicas, trasplantados o en espera de un trasplante. De todas maneras, en la página de gobierno también tienen esta información, por si quieren volver a chequearla. Y te digo algo más, mañana, cuando ingresen a la página para poder inscribir a los chicos entre 12 y 17, también van a estar detallados, como han estado detallados siempre. De todas maneras, aquellos padres que saben que sus hijos tienen algún tipo de estas patologías, ya, insisto, pueden ir buscando el certificado médico para inscribirse en la página desde este jueves. Aprovechen, ¿no? Lo antes posible, así, ni bien llegan las vacunas, pueden ser aplicadas, tanto la han esperado y estamos ahí, a días de que se cumpla justamente ese deseo. Y es una muy buena noticia. Anoche lo confirmaba la ministra. Enseguida hablaremos también de los docentes. Atención que hay novedades para ellos. Y atención todos aquellos que recibimos la vacuna AstraZeneca, porque también anoche dejó un título interesante. Muy importante, sí. La ministra Nadal confirmando que ya no hay más vacunas AstraZeneca y que lo que está se utilizará para aplicar segundas dosis. En un ratito vamos con ese detalle, porque agosto va a ser un mes muy importante, así que te invitamos a que te quedes con nosotros, porque agosto podés tener una novedad. Totalmente, así que ya venimos con ese tema. Ahora nos vamos al caso Vento, un caso que Sebastián Salas viene siguiendo desde el inicio, aunque no comenzó con Vento como la...